Los gritos de los taxistas, microbuseros y conductores de vehículos particulares, los claxones desenfrenados, los silbatos de los policías de tránsito y el polvo, hacen de la intersección de las avenidas España y Juan Pablo II y de la primera cuadra del Girón Pedro Muñiz, un caos. La ejecución de una obra de saneamiento desde hace varios días viene interrumpiendo uno de los carriles de la avenida Juan Pablo. Los transportistas no cuestionan el progreso, pero sí la falta de información sobre el particular. Para nada amigo, está un desastre Trujillo y la plaza de armas están inaugurando unas compactadoras que el tráfico está más de media hora amigo, estoy parado acá. Esta zona está horrible, date cuenta cómo está. Media hora estoy para pasar dos cuadras. En las inmediaciones de este punto, tampoco apreciamos algún cartel informativo y menos rutas alternas. A paso de procesión, los conductores que salían del centro histórico tardaron cerca de media hora en avanzar. En su afán por descongestionar las vías, las policías de tránsito permitieron que las unidades crucen los semáforos con la luz roja activada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!